¿Cómo están mis hermanitas? Aquí yo soy en un nuevo vídeo de Pocketmonster, dos combates secretos, de esos que están ahí bien guardados y cuando lo ves dices tío, esto es historia por favor. Os pongo en situación, vaya, se me ha quedado sin memoria la cámara. ¿Por dónde iba? Sí, os pongo en situación. Como sabéis los suscriptores me mandan partidas, ¿de acuerdo? Partidas de su infancia, las cuales pasan del cartucho a el PC y me las envían. Pues bien, hay partidas las cuales llevan combates guardados de aquella época, que jugaron contra sus amigos, que jugaron contra sus primos, sus perros, sus gatos, ¿qué importa? Son bestiales. Traigo dos que son historia y no os lo vais a creer. Vais a flipar, o sea, combates que tienen más de cuánto, tal vez 15 años ahí guardados pueden estar. Esto es historia amigos, esto es maldita historia. Pues chicos, hoy os traigo dos combatazos, uno en la época de blanco y negro, de Pokémon blanco y negro, y otro en la época de Pokémon esmeralda. Vais a flipar. Así que dicho esto, no me enrollo más, vamos con el combate del vídeo de hoy. ¡Let's go! ¡Bum! Mirad el combatazo que tiene por aquí el pana Jorge. Su equipo, Blaziken. Estos juegan competitivo del pro, ¿eh? Mirad el equipo contra... Madre mía, ¿eh? Dubles sin restricciones con lanzador. Ok, let's go. Vamos a reaccionar al combate de Jorginho contra Seba. Seba, vamos a ver Seba. A ver el combate como se da, ¿eh? Vale, Blaziken y Weavile. Esta partida será una clásica, ¿eh? De hace años. Vale. Ojito, ¿eh? Vale, Weavile es que hace presión, a ver qué tira. Ojo, se protege el Togekiss para empezar. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Buah! Mienzao. Devastador, ¿eh? Rip, rip, rip. Mienzao es devastador y seguramente sea Banded teniendo ida y vuelta. O Scarf o alguna vaina. Y eso pega a unas niñezas como pan en Mienzao. Está rotísimo, ¿eh, tíos? Vale, entra Cloyster. Ojito. Puño hielo. Se protege. Se la ha visto entera. Y tira un envite a Cloyster, que le va a pegar, ¿eh? Le va a pegar muy duro, ¿eh? Le va a pegar muy duro, ¿eh? Le va a pegar duro, ¿eh? Y mira que tiene mucha defensa, pero casi lo ripea. Nada, Cloyster está rife. ¡No! ¡Tiene señuelo! ¿Podrá pararse dos ataques? No, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Cagadón! 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 Aquí se va a tirar el rompegoraza, ¿eh? Cloyster se va a tirar el rompegoraza, tíos. ¡Se viene! ¡Todos de pie en sus sellas, amigos! ¡Todos de pie en sus sellas, amigos! Aquí viendo con la camiseta de PlayStation, me da igual. Yo solo disfruto de los videojuegos. No soy ningún... ¡Uy! ¿Piper? No sé, no entiendo el término. ¡Rompegoraza! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino el rompegoraza! ¡Se vino! ¡Rotura de culo, chicos! ¡Rotura de culiño! ¡Rotura de culiño! ¡Rotura de culiño! ¡Madre mía! Bueno, tiene ataques rápidos, ¿eh? ¡Ojo que el Blazing tiene ataques rápidos, eh! ¡Lo finiquita! ¡No! ¡Ese no, loco! Bueno, puede tener canto helado. Es que... Yo le hubiese tirado sorpresa... Es por esto, tíos. Es una cagada. A este para que no tire el ataque rápido. Pero es que el otro puede tener canto helado. Pero canto helado no lo acababa, ¿eh? Lo suyo hubiese sido tirar sorpresa a este por el tema del... Sorpresa a Blazing para que no haga el ataque rápido. Hubiese sido lo suyo, ¿eh? Hubiese sido lo suyo. Ha sido una cagada, ¿eh? Pero la tenía ahí, la tenía ahí porque se ha tirado... ¡Uo, ojo, 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 eh! Hay que quitarse el ataque rápido. ¡Llamarada! ¡Llamarada! ¡Que lo devasta! ¡Ojito, que lo ha devastado en cero coma! ¡Pues te están devastando, eh! ¡Ojo! Aquí hay devastación, ¿eh? Vale, mi ensao es que juega muy al ping-pong-trucu-trucu-tú. Mi ensao es peligroso del carayus. Vale, entra Volcarona. A ver que entra. Un envite fresco aquí. Que se va a comer el Volcarona. Que no tiene... Absolute fogo como Volcarona. ¡Lo ha tirado de una! Es que hay sol, claro, tíos. Es que hay sol, ¿eh? ¡Menuda locura, tú! Swampert entra. Entra Swampert. ¡Ojo, eh! Ojo que entra Swampert. Sorpresa. Va por el... ¡Ajá, se mamó! Rayo solar que entra... Madre mía, directo al trip. Es por cuatro. Rayo solar que entra InstaKill. InstaKill. Bueno, ripísimo de una. Venga, hasta luego. Es un por cuatro como una casa. No tiene nada que hacer, amigo. Se cayó, se cayó. Y la pichó. Vale. A ver, ¿qué más? Para el Lee siguen a retrocedido, obviamente. Laura, ¿quién es? Un Lapras, seguro. Uy, no sé por qué, pero tiene el nombre de Lapras. Da igual. Si no tenía Lapras, ¿qué digo yo? Vale, mucho ojo. Es que cómo juegan los dobles con el Protect, Protect, Protect. Qué rabia me daba eso, ¿eh? Te lo prometo. Ida y vuelta. Lo ha pensado, tío. Está rotísimo con la ida y vuelta de los huevos. Se ve que es Scarf o algo y pues está jugando a lo que está jugando. No, Blaziken no cae. No ha jugado un poco trambólica por su parte, ¿eh? Entra Venusur. Como se coma un envite. Danza Dragón. Espérate tú que se está calentando el ambiente, ¿eh? Se está calentando el ambiente, tíos. Dancita, amigos, a bailar. Vale. Vale. Envite. Se ha comido un envite con... Vale, lleva... ¡Ah! Lleva una valla, ¿eh? No, pero... Uf. Bueno, así le va a pegar muy duro. No, es que aún así hay sol. Es que lo del Mien Sao ha sido... No, él se ve que esperaba que se cargase a Blaziken. Nada, 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 nada. Nepeta es el... No, es que hasta va con la Danza Dragón ahora, tú. Como no le puede hacer algo... Como no se cargan al Hasurus, el Hasurus es el peli... ¡Madre mía! Ojo, doble dragón aquí, ¿eh? Girego en Shiny. Mucho ojo. Vale, va a flinchear. Y ahora, ¿qué va a tirar? Que va a tirar, que va a tirar... Llama nada. Sigue habiendo sol, ¿verdad? Ya no lo sé. Creo que sí, ¿eh? ¡No le voy a tirar! Y que te rap... No es como... Me hay que hacer... Pero si mamá... Me hay que chuevei... Tú mamá me se hafai bó chom. ¡Ooooh! 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 Fresquísimo... Dios queñezca un crítico. ¿Dóóóónd até... Se viven los combates? ¡Esta época de la hostia! Vale, pulso dragón, ahí va Va el pulso dragón Directo al Mienzao Que lo devasta Mienzao ya no va a tirar Más y desvueltas Se ve que este es Scarf, tal vez puede ser Llamarada, no le va a pegar mucho Uf, no se pega duro, ¿eh? ¿Lo quema? No, no lo quema, ¿eh? Surf, puff Bueno, si hay sol, no Sí, no, sí, lo mata igual Bueno, no sé si solo los críticos Tú me das un crítico, yo te devuelvo el crítico De locos, que una locura de combate, ¿eh? Ja, ja La victoria en la positiva, amigo Chicos, este ha sido el primero Un combatazo flipante Os dejo con el segundo en Pokémon Esmeralda Que este aún es más intenso, más interesante Y tenéis que verlo porque vais a flipar Let's go El combate que dice que juega con Petty en esta época Quiero verlo, ¿eh? Quiero verlo, tío A ver qué es ¡Oh! Aura siempre gana, es Aura Espeón Abre con Espeón Ja, ja, ja Al toro le pone Toretto, ¿eh? Toretto Toretto Sé que alguien me da la togua Le va a meter un... Rip 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 Tauros con retroceso Rip Con el Stabito Uf, casi, ¿eh? Ojito a esto, tíos Psíquico, a ver Espeón ¿Qué tal pega? Espeón me gustaba mucho a mí en esta época, tío Te lo prometo, ¿eh? Espeón era... Era demasiado Vale, recupera con restos Toretto suena muy japo Toretto suena a todo gas, tíos ¡Toretto! ¡Sustituto! Uf Se va a quedar jodido, ¿eh? A ver qué va a tirar Espeón ¿Se tira en sustituto? ¡Ah! Para ir recuperando un poco No, pero es que yo no sé yo Retroceso No, no va a servir de poco De poco va a servir esto, ¿eh? El sustituto ahí un poco random, ¿no, tíos? Digo, a lo mejor yo que no soy pro jugando No lo entiendo, pero... Bueno, pero... Un poco raro, la verdad Psíquico Vale Van a caer ya, ¿eh? Esto es peor que una pelea de meta Pues qué cojones, tío No, hombre A ver, a ver, a ver Intentan arrascar lo que puedan de los restos Pero no... Es que... A ver Está bien... No A ver Tauro se hubiese quedado más vida Si la necesidad de esto Porque él a lo mejor le dice Estira, sustituto Los restos te van recuperando Entre que te cargas al Espeón Te recuperas Luego entra el siguiente No, pero es que Crobat era una locura Crobat era rapidísimo Crobat era... En esta época era de los Pokémon más rápidos Ah, quita a Toretto Se lo va a guardar Es que Toretto es demasiado Toretto Tronfan El Tronfan, chicos Entra Crobat con bola sombra Recordemos que en esta época Los ataques físicos Funcionaban diferente De los especiales A lo mejor Todos los Fantamas eran físicos Todos los ataques de Fantamas eran físicos Todos los... No recuerdo si eran físicos especiales Los Fantamas Los siniestros eran todos físicos Cosas así Luego eso ya se cambió Obviamente a mejor Está guapo esto Tuviste la pelota para parárselo a 100% Eh... Yo de oro Solo tenía el Seviper Chicos En lo sexto Guau, joven usur Yo de los símbolos de batalla de oro Solo tenía el del Seviper Eh... El resto tenía casi todo lo de plata Es verdad, ¿vale? Pero el de oro El Seviper solo Una locura, tíos Buenísimo Buenísimo Drenadoras Ojos a drenadoras Que le van a estar Tocando los cojones Eh... Las partidas, chicos Me las tenéis que pasar A partidas de yosu Arroba gmail.com Vale, entra Crobat Ojito, ¿eh? Entra Crobat Una locura El combate este, tío A ver Bueno, es el típico combate De cambio, cambio Este combate es de los... De los duros Vale, nada Sacrificado Lo intimida Está bien aprovecharlo Para intimidar Ya que tiene una buena habilidad Ojo, ¿eh? Kindra Oh, estos Están jugando ya El cambio máximo Qué época Dios, los combates De esta época Eran diferentes Eran lo mejor Eran lo mejor del mundo Ay, qué bueno Golpe cuerpo Va a pegar un huevo Golpe cuerpo Es que Tauros Es una bestia Rayo hielo Rip Menuda bestia el Tauros, ¿eh? De locos Un crítico Pero no así caía Menuda 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 Bestia el Tauros Tío Menuda bestia el Tauros Tíos ¡Beni! ¡Beni! ¡Beni tu camela! Bueno, bueno Ojito, chicos Triturar Vale, la aguanta ¿Tendré yo guardado Un combate Pokémon En mi partida de Pokémon Emerald Antigua? No lo sé Sofoco Rip No, Rip No, es un breón Es un breón Perdona, sí, ojo Pega duro Pega duro Pega muy duro Tío Vale, tendrá hierba blanca Mira, la hierbita Ya salió la hierbita Tío Ya salió la guapadre mía Qué combatazo Le están mofando en la cara Amigo Te está diciendo No, no No me lo vas a quitar A ver Beni Se deja engañar por la mofa Sofoco Va a bajar ese umbron A base de sofocos Porque como no tengas Algo muy eficaz Para bajar a umbron No lo bajas Y como te venga Con luz lunar Y alguna mierda De esas raras Que tenía antes Míralo Antes lo digo Antes la tira Tío Dios Qué asco De umbron Dios Yo soy tu amigo Y te estampo La consola en la cara La jugada Amigos Hostia, qué guapo Qué burrada Qué burrada Qué burrada Qué burrada Tío A ver A ver Vale, ojo Motasaur Mofa Ojito Motasaur Tío Me cago en la leche Dios Este combate Está duro Tíos Crobat Entra Crobat Ojo Bomba lodo Madre mía Es un combate De estos titánicos De los de Al cambio Al cambio Al cambio Colpa aéreo Vale, va a pegar durísimo Esto Vale, va a pegar durísimo Durísimo Lo ha pegado Lo ha pegado Lo ha pegado Vale, está tirándole a drenadoras Mucho ojo Drenadorcitas El venus se quiere quedar ahí plantado Pero un poco complicado Lo veo yo Como no empiece Va, con restos Drenadoras Y síntesis Que tendrá, ¿sabes? Este Pokémon No te lo Vale, lo está quitando Para quitártelo de en medio Complicado Vale, Donphan De momento no pinta mal El combate para Para este, ¿eh? O sea, pinta mal Para el rival Te diría yo De momento ¿Vale? Buah, es que Le ha plantado a la drenadora Así ahí está jodido, ¿eh? Le ha plantado a la drenadora Así está muy Muy Chunga la cosa Vamos a ver Vale, quita el Crobat Vale, saca Kimdra Ojito Vale, tira sustituto Madre mía Aquí la jugada, ¿eh? Ojito la jugada Aquí, ¿eh? Le ha hecho buena La jugada aquí, ¿eh? Le ha hecho buena La jugada aquí, ¿eh? Los ataques especiales son fuego, agua, planta, psíquico, siniestro, hielo, eléctrico Y dragón Eh... Y los que sobran son físicos, dicen por aquí Ese era el caso de esta época, tíos Ese era el caso de esta época, ¿vale? A ver Terremoto Pero es que los gráficos de esta época eran preciosos, te lo juro Vale ¡Lo acaba! Terremoto tumba, Kimdra ¡Ojo! Entra la Kazan Vale, ojito que los a la Kazan en esta época estaban más rotos que los huevos Lo que pasa es que la defensa física de la Kazan siempre ha sido papel, ¿eh? Así que a la Kazan como le toquen con terremoto lo tiran abajo, te lo digo ya No, tira Terremoto lo va a tirar, ¿eh? Terremoto lo van a tumbar Te van a tumbar a la Kazan de una Y se va a quedar Te lo tumban de una Es que es papel por lo físico, tíos Es que sí Buah, es que es otro nivel Es que el problema es que no tiene casi nada que hacer contra Donfan, ¿eh? Aquí se le ha liado A mi mira era la Kazan, ¿eh? Le han acostado, le han acostado Le han acostado Lanzallamas, ¿lo va a terminar? Sí lo va a terminar, tío Sí lo va a terminar Vale, Lanzallamas lo termina Eh... Bueno, ahora tiene bastante ganado contra Ben Sur Pero es que no solamente le queda Ben Sur Es que tiene un Kimdra también En este momento es cuando ha dicho Hasta luego, ¿eh? Buah, hidrobón Vaya... Danza a la marco, ya está A mi mir Ya está Le acaba de... Le acaba de... Dar toda la vuelta, ¿eh? Aquí ya está el GG, tíos Aquí ya está el GG Total Rugido Vale, está viendo a ver si... Uh, ha tenido suerte ahí sacando a Ben Sur, ¿eh? Ha tenido suerte ahí sacando a Ben Sur Está evitando lo del tema de la Danza Aragón Porque es complicado Ojo Eh... El momento en el que empiezan a sacar chalizas de escletos, ¿eh? Como el otro vídeo que tengo Flipante, flipante Qué te quede poner, tío ¡Vení! Vale Vale, a sobrefuego No, ha cambiado, ¿eh? Vale, buena esa Buena ese cambio Bomba lodo No, pero... Hundo... Es bastante papel también, ¿eh? ¡Oh, qué suerte, tío! Buah, pero que... Se ha quedado muy tocado No, Hundo lo repean a este Hundo repea a Acrobat Ya está Acrobat cae Vale, ahora Acrobat cae ¡Aquí! Vale Ojo porque Umbreon es muy tanque Y tirándote una luz lunar Bueno, ¿qué te va a tirar una luz lunar? En verdad, bueno, sí Te deberías tirar una luz lunar En verdad Yo me tiraría la luz lunar Para recuperar ahora Lo que me quite Este y ya está Tira la luz lunar Recuperas Y este cae por el envenenamiento Y ya está O sea, ya la ha jugado aquí ¡Relevo! Yo me hubiese tirado la luz lunar, ¿eh? Tira la luz lunar Recuperas Y esta, ¿sabes? Y punto y final Porque ahora Hubiese recuperado PS Ahí A ver Kana Kana Vale, tóxico Vale, está buscando envenenar aquí a tope Bueno, bueno, bueno Esta Tampoco la ha hecho tan mal, ¿eh? Porque estamos hablando de que tiene Tira Vale, ojo, poder oculto Poder oculto Con hidrobomba, ¿no? Y rip No tendrá hidrobomba Estamos hablando de que tira, chicos Claro De que ahora tiplosión envenena Y entonces un verón entra y aguanta Tirando luz lunar Mientras el veneno lo acaba Está bien jugada, ¿eh? Pero Uh, pero el cambio El cambio así como así, ¿no? Yo hubiese dejado que te ripias No, no, no Es que tiene Venusur, ¿eh? Uf, complicado Ahora es cuando la luz lunar Debería entrar ahí Tirando luz lunar Pero el este Kindra Se lo puede Se lo puede Ripear, ¿eh? De un hidrobomba No, golpe cuerpo ¿Por qué? ¿Qué busca? ¿Paralizar o algo? Estoy un poco perdido en el competi De esto, eh, tíos Vale, luz lunar Ojo Recupera Buenísima, buenísima, buenísima Bua, 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 bua No pinta mal el combate ahora Le ha dado la vuelta bastante duro Porque ahora No sobrevive al próximo Turno de veneno O lo sobrevive O lo sobrevive Oh, tiene descanso ¿Qué dices? Hostia, ahí sí que Ahí sí que tan Ahí sí que tan jodido bien Tendrá para despertarse Probablemente Sí, míralo No, ahí te la ha liado, eh Ahí la han liado fuerte Ahí la han liado fuerte Entra Diplosion Va a buscar envenenarlo otra vez Pero No le va a dar tiempo, eh No, sí, sí Ojo Ojo Vale, envenena Danza dragón Vale, aquí sí que hay un problema Aquí sí que se está liando bastante Porque Kindra ya lo va a poder acabar A lo que toque Lo que toque lo acaba, eh Aquí lo que toque lo acaba, Kindra Se complica la vaina, tíos Golpe cuerpo No, se complica, eh Vale, Diplosion cae Ahora es más rápido A ver, no creo que lo ripee de una Así que lo suyo sería estar jugando A lo que estar jugando Luz lunar y a correr Luz lunar y a correr, eh Yo me marcaba la luz lunar A ver Golpe cuerpo A ver lo que pega Y si lo paraliza ya Madre mía, tío Hostia, qué mala suerte ahí Creo que haya perdido ya, eh Maldición Buah, ahí le ha costado yo Ahí le ha costado bastante el juego Mala suerte ahí Mala suerte ahí Si ahora está paralizado Es la mala suerte ahí, eh Mala suerte si está paralizado Mala suerte si está paralizado Golpe cuerpo Vale, si no, luz lunar y No, maldición Sigue con maldición, eh Es que claro Ahora el otro Pero es que claro El otro ahora va a tirar Se va a dor Va a tirar descanso, eh Porque no sobrevive a otro envenenamiento Bueno, si sobrevive, raspado, creo, eh Vale, la aguanta Vale, buena Vale, está cambiando Ojo Vale ¡Dios! Ojo Ojo que va la mofa, eh Buah, esta peña juega a otro nivel, tú Cerebro, galaxia de Están jugando a nivel de Cerebro, galaxia de Stephen Hawking Pues ahí a tope, eh Bombarado Vale, bombarado Ojito No, ¿por qué? ¿Qué hace? Esperaba el cambio aquí Entra, tal vez Por eso ha tirado la mofa Buah, loco Pero teniendo la maldición Tal y como tienes Y con que tengas algo para tragar Con que tengas algo para Para el entrenador, ojo Con que tengas algo para zurrar Que pegue físico Mofa Tiene relevo, eh Umbreon va con relevo Es puro support Claro Va con relevo Buah, es una locura esto, eh Menudo combate, tío Menudo combate Flipando en colores Hace tiempo que no había un combate tan intenso No, pero ¿por qué no para de tirar mofa? No entiendo ¿Por qué no para de tirar mofa? No puede tirar relevo No tiene más Pokémon Ah, claro Ya no tiene más Pokémon Yo creía que le quedaba alguno Oh, Dios Ojito El otro día me pasaron Esta partida La cual lleva un Pokémon Que no se puede tener Fuera de combate Es imposible Literalmente No se puede tener Fuera de combate Pero lo tiene en el PC guardado Cosa que es imposible Pero está Así que tienes que verlo No te vas a creer Qué Pokémon es Y vas a flipar Ahí te dejo el canal, chicos Pin, pin, pin A un clic Te suscribes Las Guayfu Felices Tú feliz Y yo feliz también Obviamente que sí Nos vemos en la próxima, chicos Chao, chao Boom